Hola, bienvenidos al canal de agrotecnologiatropical.com En el día de hoy vamos a ver al matarratón o Glyricidia sepium como planta forrajera para la alimentación de ovejas y conejos Sean ustedes bienvenidos El matarratón es un árbol que es de la familia de las leguminosas tiene como gran propiedad que es una excelente fuente de proteína para las plantas Los animales la pueden consumir de dos maneras una ingiriéndola directamente en el campo y la otra suministrada como forraje en la estabulación Los conejos y las ovejas aceptan muy bien al matarratón más las ovejas que los conejos cuando las ovejas se acostumbran a este follaje lo ingieren de una forma frenética y con mucho interés Los conejos por su parte consumen el matarratón en pequeñas cantidades Hay estudios de la Universidad de los Llanos Ezequiel Zamora en Venezuela donde han conseguido que el matarratón no se le puede dar en grandes cantidades a los conejos ya que presentan sustancias que producen inhibición en la alimentación de los animales pero en pequeñas cantidades no más del 10% de la dieta perfectamente pueden ayudar a reducir costos en especial en el aporte de las proteínas Las ovejas por su parte al pasar el follaje por el rumen del animal se descomponen y no tienen las mismas restricciones que tienen en el caso de los conejos El matarratón como mencionamos es un árbol y tiene la capacidad de tener un sistema radical bastante profundo principalmente cuando se siembra de semillas aunque cuando se siembra de estaca también las raíces pueden llegar a tener cierta profundidad aunque siempre es mayor cuando se siembra de semillas Esa cualidad del matarratón le permite sacar agua y nutrientes de lugares donde habitualmente no llegan las raíces de las plantas anuales y eso permite que la planta como planta forrajera esté disponible incluso ya ha entrado la temporada seca entonces durante unos meses dentro de la temporada seca sin aplicar riego la planta estará emitiendo follaje nuevo claro no con la misma copiosidad como cuando está en periodo de lluvia pero si va a haber una fuente de follaje que va a ayudar a nutrir a los animales en la época seca cuando normalmente los forrajes escasean por otro lado el hecho de ser una leguminosa hace una asociación en sus raíces con unas bacterias nitrificantes que extraen el nitrógeno del aire y lo convierten en nitrógeno asimilable por las plantas ese nitrógeno al final se convierte en proteína y es lo que justifica que muchísimas leguminosas sean fuentes excelentes fuentes de proteína para los animales e incluso para el mismo ser humano como están viendo las ovejas se ingieren el matarratón de una manera muy copiosa e incluso después de que han terminado de comerse todo el follaje también les gusta consumir la corteza del tallo primero se comen las hojas y después se consumen las cortezas del tallo dejando el tallo peladito por otro lado el matarratón es un excelente estantillo para cultivos como la parchita entonces en este caso el estante está cumpliendo dos funciones una soportar el cultivo de parchita y por otro lado ser fuente de forraje para la nutrición de los animales esto como vimos en el video de la permacultura es una cosa muy interesante porque le estamos sacando dos provechos a un mismo vegetal o incluso podríamos agregar un tercero que es que la fijación de nitrógeno atmosférico ayuda también a la nutrición de la planta de parchita bueno y viendo como las ovejas consumen el matarratón así concluye otro video más del canal de agrotecnología tropical.com en esta oportunidad hablando del matarratón glidicida sepium como forraje para la nutrición de ovejas y conejos muchas gracias muchas gracias muchas gracias